¿Qué es el concepto de interés compuesto y valor futuro? En septiembre me propongo ahorrar 150 mil pesos y 210 mil pesos respectivamente y deseo consignarlos en una corporación la cual me reconoce un 4% de interés mensual. Entonces la pregunta es ¿cuánto dinero tengo el primero de noviembre? Entonces recordemos lo que vamos a hacer uso es de nuestra ecuación, la ecuación de interés compuesto cuando tengo el valor futuro que es F, P es el valor presente o el capital y la tasa de interés y N es el número de periodos. Entonces lo primero que siempre hacemos en este tipo de ejemplos o en este tipo de ejercicios es realizar nuestro diagrama de flujo de la operación financiera. En este caso el cero de esa operación financiera es julio que es donde hago la primera consignación del dinero que recordemos son los 150 mil pesos que consigno en julio. Este es el cero y es algo que sale de mi bolsillo entonces es la salida, por eso la flecha está hacia abajo. Luego pasa el primer mes, primero de agosto. Luego pasa el siguiente mes, septiembre. Y en ese mes entonces es donde voy a consignar la otra cantidad de dinero que es 210 mil pesos. También salen de mi bolsillo, esa flecha la podemos hacer un poco más grande con respecto a la primera porque es mayor cantidad de dinero. Luego pasa octubre que es otro periodo y llegamos a noviembre que es donde quiero retirar el dinero que deje en la cuenta o en la corporación financiera. Entonces como me representa una entrada de dinero la flecha es hacia arriba y lo que voy a hallar es precisamente, primero debo hallar el valor futuro de los 150 mil pesos en los cuatro meses que pasan, un mes, dos meses, segundo mes, tercer mes y cuarto mes. Han pasado cuatro meses desde que hice la primera consignación y después de hacer la segunda consignación han pasado uno y dos meses. Entonces son dos valores futuros, F1 más F2 y la suma de ellos dos me va a dar el total del valor del futuro en noviembre o el valor futuro del dinero en noviembre. Entonces voy a aplicar mi ecuación a cada uno de esos capitales. El primero es 150 mil pesos, el segundo son 210 mil pesos. Como tal entonces la primera ecuación para el valor futuro 1 es P1, factor de 1 más I a la N. Ese N es 4, entonces 150 mil pesos por 1 más 0.04 que es el 4% de interés mensual. Recuerden que lo que hacemos es dividirlo entre 100 y lo elevamos a la 4 y llegamos a que eso me representa 175 mil 479. Y el segundo dinero que consigné, es decir, el capital 2 es 210 mil, también más 1 más 0.04, es decir, tienen el mismo factor de capitalización, pero en este caso el periodo es menor, es de 2, con lo cual entonces me dan 227 mil 136. Al sumar este par de valores, entonces es cuando encuentro que el valor futuro a noviembre, después de haber hecho esas dos operaciones financieras, es de 402 mil 615 pesos. Bien, estimados estudiantes, este fue otro de los ejemplos de interés compuesto con valor futuro, en los cuales aplicamos nuestros conceptos de capitalización. En el próximo video entonces vamos a ver la aplicación del interés compuesto, pero cuando tenemos el valor futuro y queremos hallar el valor presente de ese dinero. Muchas gracias y los espero en el próximo video.